Me conformo con estar a tu lado Me conformo con hacerte feliz Me conformo con mirarte a los ojos Con oírte en silencio Con tenerte en mis brazos Y soñar junto a ti Yo quisiera conseguírtelo todo Y llevarte por un mundo mejor Amor, sé que no tengo nada Pero yo me conformo Me conformo cuando tengo tu amor Con mirarte a los ojos Con oírte en silencio Con tenerte en mis brazos Y soñar junto a ti Yo quisiera conseguírtelo todo Y llevarte por un mundo mejor Amor, sé que no tengo nada Pero yo me conformo Me conformo, me conformo Cuando tengo tu amor Me conformo Me conformo Me conformo Cuando tengo tu amor 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 Amor